El podcast de Media Offline con Tito Tanto del nuevo contenido Bueno, bueno, ha habido un pequeño fallo ahí, no sé si se va a ver en el producto final Pero bueno, pido disculpas por ese fallo técnico Y si no se vio ningún fallo técnico, pues nada, yo soy Tito Bienvenidos a esta reseña del primer capítulo de Chainsaw Man Tengo un vídeo sobre la introducción, sobre el opening de este anime Que deberían ver si no lo han visto todavía Para que sepan que ahí hay un montón de referencias al cine y otras cosas Y ha estado muy bien, así que no vamos a estar hablando mucho sobre eso Pero bueno, a ver, Finius, cuéntame Tú pudiste reconocer casi todas las pelis en la intro, ¿no? Es que me pasaste un vídeo esta mañana con la referencia de las películas Claro, pero lo suyo es que no le digas eso a la audiencia y le digas Sí, yo reconocí todas Sí, las reconocí todas Eso es Lo del vídeo era broma Nunca pasó Y bueno, bien, sí, está muy chula La imagen esa del cine me gusta especialmente La que están ahí sentados en una sala de cine Está muy guapa Bueno, está guapo todo, casi de la intro Ah, bueno, la intro Hablemos ahora del capítulo ¿A ti te ha gustado? Sí, me ha gustado Yo llevo esperando un par de semanas Yo no lié el manga La gente del Discord es medio otaku Son otakus Sí, así que de vez en cuando están hablando de cosas Digo, a ver, está japonesada La típica japonesada loca, ¿no? Y dices, bueno, se ve bien Pero a esperar el anime Y encima que es un estudio Que tiene buena fama Mapa Así que Y a mí, si un anime está muy bien dibujado Yo entro a verlo Aunque yo no soy muy de animes Si es uno así de de gore Un shonen, el típico shonen de gore Sí que lo veo ¿Te gusta más la animación? Entiendo que Que cyberpunk Sí, 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 sí Me gusta mucho más esta animación Que la de Netflix con Cyberpunk Edge Runners Esta es anime, anime, claro Esto es anime Claro, de verdad En cambio Cyberpunk es anime hecho por Yankees No saben De siempre Sí, o sea No es para No quiero faltar el respeto a la animación de Cyberpunk Porque está bien No estoy diciendo que es mala Pero es que no es este nivel tampoco Creo que son japoneses los que hacen la animación de Cyberpunk Pero que el estilo es otro Sí, el estilo es Sí Como dibujo El típico Pues sí, americano No, no anime así Animación Claro, no No el de verdad Bueno, y aquí Bueno, vamos a ver Por cierto Como lo estamos viendo El día que sale La estamos viendo en japonés Original Y con subtítulos Y hay muchas cosas Tanto en inglés Como en español Que se pierden en la traducción ¿Vale, gente? Así que si nos confundimos en algo O si yo digo algo Que consideren que está mal Es muy probablemente Que ese sea el problema Así que sea gente aquí Que sepa del manga Y japonés O X Que lo pongan en los comentarios Porque me consta Me consta que es así El japonés es un idioma Muy distinto al nuestro Así que bueno A ver, esta sociedad Es una sociedad Donde existen los demonios O diablos ¿Tú cómo prefieres llamarlos? Demonios Demonios, vale Existen demonios En sí Existen demonios En esta sociedad En este timeline Perfecto Y existe tal cosa Como Cazadores de demonios Ok, lo típico ¿No? Blade Runner Existen androides Y existen los que matan A los androides ¿No? Es ese tipo de Vale Entonces aquí Nuestro prota Tiene una historia Un background Bastante trágico ¿No? Porque encima Eso es algo Como muy asiático ¿No? Que heredera la deuda De su padre Que ha muerto Sí Más sobre todo Si la yakuza Está en medio Claro El padre También es muy simbólico Todo lo que le pasa Ya vemos a este personaje Que es un Un perro Que vive fatal Me encanta Yo quiero un peluche De ese No, pero aparte Denji También Él También vive como un perro Vive fatal Y Porque ha adquirido La deuda De su padre Que se suicidó Y él Pues le debe dinero A la yakuza A la mafia Y lo que hace es Pues cazar Demonios Incluso ha vendido Partes de su cuerpo Habla de Un riñón El ojo Que le falta Un huevo Y un genital Y un genital Sí Sí, sí, sí Es como que Ay Dios Qué horrible Y el viejo Este del yakuza No le perdone Ni una A pesar de que Sabe que la deuda No es de él Pero estos yakuza Qué hijos de puta Me gustó cuando mata Al demonio tomate Este Y Bueno, establecen Reglas Que eso también me gusta Dice Este va a volver a la vida Si no quemas las semillas Ajá Y se vale Está bien Ay, por cierto Claro En la intro Hay un plano Que homenajea La película Ataques de los tomates Asesinos Sí Entonces, bueno Ah, bueno Supuestamente La intro va a cambiar En cada capítulo Eso lo es Es la Outro Y lo que van a cambiar Son las Son las canciones Porque como habrás visto No tenía ninguna imagen La El final del capítulo La intro Después de hacer Esa Esa pedazo de intro Como para cambiarlo Doce veces Ah, vale Pero la outro Lo solo la canción De la outro Es la que va a cambiar Sí Va a cambiar la La imagen Ah, vale Pero la animación Será igual siempre Sí Es que no hay animaciones Que son Son letras Sobre Los créditos Eso, eso Vale Sí, son imágenes Fijas Ah, no, no No, verdad Es una pantalla negra Con créditos Eso son los créditos Vale, sí Vemos que han formado Una conexión El Pochita Que es un demonio más Un demonio estilo Sierra Un demonio Demonio Sierra No le podemos llamar Y claro Tienen ahí Una conexión fuerte Porque en este capítulo El tema ha sido Los sueños No tengo sueños De cosas más grandes Tengo sueños De pagar esta deuda Y hacer mejores cosas Y al perrito este Le gusta Pues, ¿no? Es muy tierno Sí Es Para que veas La contraposición De Denji Con su padre Su padre Se suicida Es verdad Que no nos dan Mucha información De por qué se ha suicidado Pero El suicidio Pues es el recurso Claro, cuando debes Cuando debes tanto dinero ¿Cómo que no sabes Por qué hombre Se puede intuir, ¿no? Sí, sí Pero quiero decir Que no te han llegado A decir Si se suicidó Estrictamente por eso Y este Denji Que también Podría suicidarse Con la mierda de vida Que lleva Ha vendido un ojo Ha vendido un riñón Le Tiene una enfermedad Del corazón Un montón de cosas Se podría suicidar Pero no Él Quiere vivir Quiere vivir Quiere vivir Y joder Y aquí con este sueño Que él tiene De poder comer Un sándwich Con mantequilla Y con jam O sea Creo que es mermelada Sí Esto es importante Al final del capítulo Ese detalle Sí Así que Hay setup Y hay payoff Así que Eso está bastante bien El origen Aquí Claro Vemos el origen De Denji Perfecto Me gustaría saber Igual lo explicar En un siguiente capítulo Cómo acaba herido Pochita Ah Sí Es verdad Que acaba todo Moribundo Y el lore Es que claro Los demonios Se curan Bebiendo sangre humana Sí Le alimenta Y bueno Pues le hace Sobrevivir Y luego lo adopta Como Como mascota Luego hay más Información acerca De De este trato Que tienen entre ellos Por cierto ¿Por qué tiene Los dientes así? Dientes de sierra Ya Me fijé Sí Yo me fijé Y dije Pero a ver Eso Lo entendería Una vez se hace Demonio Sí Pero aquí En forma humana Ya los tiene así Medio Afilados ¿Por qué? Porque son más fáciles De dibujar ¿En serio? No No lo sé Ah, te lo acabas de inventar Sí, sí No lo sé Y bueno Lo que me gusta De estos animes Si 25 minutos Y temporadas cortas Es que Vas al grano En cada capítulo Vamos a ir al grano Eso Eso está bien Por lo menos En este Lo típico ¿No? Le llevan Mira Ahí tal Una misión para ti En la fábrica Pero Exacto Eso es Exacto En cada capítulo Habrá su Su acción O sea Yo me imagino Que será como Cada capítulo Este capítulo Tenemos que luchar Contra el demonio Lático ¿Sabes con qué lo comparo? Yo creo que va a ser Como One Punch Man One Punch Man ¿De qué se trata? Hombre De un puño Y en cada capítulo Le tiene que matar Alguien de un puñetazo Es que es así No hay otra Y esto ¿Y esto qué es? Chainsaw Man En cada capítulo Pues eso ¿A quién matamos ahora Con las sierras? Fenomenal A estos Estos del Yakuza Por su avaricia Deciden traicionarle Al Denji Porque Supongo que El demonio De los zombies Les sedujo ¿No? Bueno Les engañó En realidad Diciendo que Les iba a ofrecer poder Pero en realidad Lo que está haciendo Es creando esclavos Esclavos zombies Claro 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 Efectivamente Ellos se pensaban Que iban a A ganar Y bueno Pues les estaban Usando un poco Y Se llevan lo que se merecen Porque claro El demonio zombie Sí Sí Él sabe Él sabe que hay un Bueno no Él sabe que existen Muchos Devil Hunters Que es este específico Sí Les tiene de rabia Todo Exacto Mira tú matas a los míos Así que yo voy a matarte A ti Lo cual tiene sentido ¿No? Es como que Sí, sí, sí No es personal Es lo suyo Y la escena De los zombies Matándole Me ha encantado Es brutal Sí Me quedé como No puede ser Vamos a poner Aquí un par de segunditos ¿Cómo le van a matar? ¡Fua! Pero Yo pensé Claro Yo no pensé Que iba a llegar A ser Del todo Cortarlo a mil pedazos Pero sí Sí que lo hacen Sí Yo pensé que iba a escapar Sí Yo pensé que iba a escapar Y en plan moribundo Decirle al Pochita Mira vamos a A juntarnos Y tal Pero no Full muerto Sí, sí, sí Le descuartizan Le descuartizan Pero bueno Está bien Porque luego vemos esto Que es la otra parte Del trato que tiene Que es cuando le dice Que si muere Le posea Claro Y que viva una vida normal Y Bueno no es exactamente Una posesión Como luego explican Sí Real Él le dice que le posea Pero Pochita Por Se supone Que por la buena vida Que le ha dado Denji Le dice No te voy a poseer Lo que voy a hacer Es que te voy a dar Mi corazón Y como que se mete En su cuerpo Está dentro de su corazón Sí Y Y ya son uno ¿No? Como hacen Un aspecto de fusión Han hecho Un Un Kami Con Piccolo Sí Algo así Algo así Porque de hecho Tiene El rabito De Pochita En el Pecho Sí En el pecho Bueno y el corazón Está dentro Claro pero O sea Pochita está muerto Está vivo Dentro de él Solo en espíritu No en un sentido No en un sentido De que él está ahí Viendo todo lo que ve Pochita Uy digo Denji Creo que no Claro Es lo que yo quisiera entender Es que la escena Está en la Cuando Cuando están En el Cuando están aquí Cuando hay un diálogo Que puede hablar Pochita Y se queda él flipando Claro eso es Eso es en otra dimensión Eso no está pasando En nuestro mundo Eso como que es en el En el limbo Exactamente Digo yo que no puede hablar Literalmente Pochita Sí O que es una En el cerebro de Denji Que está Acorriendo ese diálogo Para explicárselo El mismo Y explicárselo a la vez A la audiencia Porque si no Ah sí 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 Está bien Está bien pero Y aquí vemos el ataque A los zombies otra vez Cuando Y es que claro Para nosotros Son que dos minutos Pero ha pasado en segundos En cuestión de segundos Que hasta los zombies Se enteran de que Epa que no murió Vamos a por él Y mira que bien se ve esto Los colores La animación Sí animación hay A mano Los dibujos A mano Esto es a mano Sí hay animación a mano Y hay CGI también Ah es una combinación Hay una combinación Sí Los movimientos estos en 3D Obviamente son CGI Pero Pero hay muchas cosas Dibujadas a mano Sí me encanta Lo que es el diseño Del Chainsaw Mind En sí Perdón ¿Qué te parece? A mí A ver Si lo tuviera adelante Me cagaría de miedo Pero me gusta Loco Sí es muy muy loco Es que es lo que tienen Estas japonesadas Que es solo por Lo novedoso que es En plan Que es esta flipada Solo por eso lo vas a ver Lo juntas con animación Del carajo Y dices Pues lo voy a ver Yo voy a ver la temporada entera Me guste o no Muy bueno Que le pongan La tercera motosierra En la cabeza La tercera Estaba pensando yo ¿Qué tiene eso de práctico? Pero bueno Da igual Da igual Porque mira este plano Por cierto Los que estén escuchando En versión podcast Spotify O iVox Estamos también En YouTube Pnews está en el canal El podcast de Medefline Yo estoy en Tito64 Y estamos viendo imágenes ¿No? Mientras hablamos Y madre mía La sangre El gore que hay Lo tienen que ver Lo tienen que ver Sí Y bueno Y eso que dicen que Me ha dicho Un saludo para El escucha Bugifacio Me ha dicho Que en el manga Es aún peor Sí Yo pues yo he escuchado Ahora que Que en el manga No son tan a saco ¿Eh? Ah sí Lo que pasa ¿Quién está mintiendo? Claro Bugifacio Mentiroso No lo sé Como no lo he leído No lo puedo decir Lo que pasa Que en el manga Claro Lo estás viendo En blanco y negro Y esto lo estás viendo En movimiento Y aparte con color Siempre te va a causar Como más impacto ¿No? Sí Y además que De toda la vida Los mangas Siempre Puedes hacer más barbaridades Que en la animación Que en la tele Los mangas No le suele importar ¿No? A los sensores Sí Sí Eso también es verdad Pero lo ven Mucha más gente Como mucha más gente Tiene los ojos puestos En animación En series Ahí ya Y en especial Cuando Como bien dice Phineas A los sensores No le gusta nada El color rojo No se cortaron No se cortaron aquí No escatimaron En cubro de sangre Pero por ejemplo El manga Berserk Dicen que Es una bestialidad En comparación Con Con las adaptaciones Animadas Pero bueno Y así Que da igual Que o sea Que Estamos viendo Salvagadas aquí Igualmente Aquí Hicieron una cosa Que me gustó Que cuando mata Al líder Todos los demás Zombies No es que se caigan Así muertos Claro La típica Claro La típica De las pelis Que oh Como los Como los Vengadores Matas a la Al boss Y los demás O se mueren O se piran Aquí Los zombies Dicen Pues vamos a por él Igual Porque somos zombies Y es lo que hacemos Claro Además eso Siendo zombies Está bien Cuando los subordinados Son pues mercenarios Matan a tu jefe Quien me va a pagar Ahora a mi me da igual Yo no voy a morir Por nada Pero un zombie Que no Que no tiene nada Pues yo le voy a matar Igual Me da igual Claro Está bien Al final de la carnicería Entran Los unos tres Bueno Dos hombres de negro Y una mujer En negro Los menina Cuidado con eso A ver si se van a creer Que es algo de brothers Ya Y bueno Son devil hunters Pero de más alto nivel Son como el FBI De los devil hunters Digo yo Son como la Sí A ver Es como en el mundo Está establecido Que hay demonios Y tal Son como la policía Los que cazan A los demonios Pero esto Como a nivel legal Porque lo que tiene Denji Es como un trato Con la mafia Que él captura A los demonios O los mata Y la mafia Vende los cadáveres No sé si a esta gente Que pondrá recompensas Por matar a los demonios No sé si No porque Estos 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 trabajan Para el estado Estos son No van a estar Trapichando Con la mafia O sí Sí Estos no son los Que se lo compran Efectivamente Exacto Y bueno Esta tiene Una cosa curiosa Que es que los ojos Te fijaste en sus ojos Sí Son bonitos Bueno Pero ok Aparte Se nos ha enamorado El Phoenix En directo Ay Dios mío No Que son amarillos Y con espirales rojas Ah vale Muy Muy Mira Mira Ni lo sabías Bueno Me gustaron los ojos Ya 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 Pero Estaba Tu mente estaba en otra cosa Más que en los detalles Creo yo Pero sí Tiene esos ojos Peculiares Que digo yo Que lo van a explicar luego Y que Algo tendrán que hacer No alguna habilidad El como se llamaba Lo que hacían en Naruto Sharingan El Sharingan Sí Algo le dará Algo le dará Pero me pareció curiosa Lo que las dos opciones Que le da el Denji Cuando le encuentre Dice a ver O te mato como demonio O me quedo yo contigo Como humano Y es como que Sí Pero esto es una cosa De traducción O O literalmente Dicho que se va a quedar Con él Literalmente Porque Le dijo Eso O te mato O eres mi mascota Como un perro Vamos Ya te digo Ya en todo el capítulo Juegan con la similitud De que él es un perro Le llaman perro En varias ocasiones Sí El mafioso este Esta tía Te cojo como mi mascota O sea Como si fueras un perro En la propia intro Se le ve a él Con un collar de perro Sí Pero ¿Por qué? ¿Por qué están Renando al prota Como un perro? No entiendo A mí no me gustó Mucho Pero bueno Al final Como él Le pregunta ¿Y qué desayunan Las mascotas? Y le dice Pues Van con mantequilla Y mermelada Eso es Y dice Pues me vale Venga Claro Y digo yo Que ya no le debe nada A nadie Ya mata a todos Sí Sí Ya están muertos Estos ya Pero me pareció No sé No me gusta Que lo traten Como un perro Espero que Espero que no tengan Ese chiste Toda la serie Que es un perro Ven aquí Ven aquí Ven aquí Yo creo que Es más una Una mitad Que no es que sea Su mascota Sino que va a ser Como su Ayudate Tú te debes A mí Una cosa así O chico De los recados Como Tienes que hacer esto Tienes que hacerlo Claro Que esperemos Con tiempo Vaya superándolo Exacto Que vaya cogiendo Ahí importancia Y todo eso Y bueno Supuestamente Esta se llama Makami Mikami No han dicho el nombre Lo siento gente Puedo ser No acabas de ver el capítulo Yo no he escuchado el nombre Sí No lo han dicho No lo han dicho Claro Yo creo que es Makima Mikami Una de estas cosas Makima Makima Creo que es Sí Ok Vale Es feminista ¿No? Porque se pinta el pelo rosadito Igual Igual es natural Pues Sí No sería raro En un mundo con Con diálogos Exacto Con un tomate De morio Bueno Me gustó Me ha gustado mucho Este primer capítulo Gente Esta serie promete La vamos a seguir Haciendo reviews Nos vemos La semana que viene Muchas gracias Y hasta la próxima Haciendo a mi